Esta opinión es un poco impopular, pero se la diré como quiera y después, pues, lidiaré con las consecuencias. Y es lo siguiente. Deja de usar Green Machine. Máquina verde, como prefieras llamarla. Deja de usarla. No sirve. A la mayoría de las personas ni siquiera les ayuda. Y a un porcentaje pequeño les ayuda un poco, pero hay por lo menos 4 o 5 insignias que te van a ayudar más. Y esto aplica tanto a Current Gen como a Next Gen. Así que hablemos de este tema. Pero Mike, si yo te aseguro que cuando uso máquina verde, no fallo. O sea, tiro más verdes, me salen más verdes, y si apago máquina verde, me salen menos verdes. Te aseguro que cada vez que saco verde, saco más verdes. Así que yo sé que máquina verde me da más verdes. Verdes, 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 verdes. Para empezar, si te pones máquina verde o Green Machine, como quieras llamarle, en Salón de la Fama, o sea, inviertes 4 puntos de insignias, te sube una gran totalidad de 4% de probabilidad de que tu tercer tiro sea verde. No el primero ni el segundo. Para empezar, para que máquina verde active y te dé un potenciador, necesitas primero tú sacar dos tiros perfectos corridos. Y esto puede incluir un verde y un verde, puede incluir un verde y un blanco que haya sido timeado perfecto, que eso es posible que pase, especialmente en Current Gen, o viceversa, que el primero sea blanco pero timeado perfecto, y el segundo sea verde. Así que primero tienes tú que meter dos tiros corridos perfectamente timeados para que entonces máquina verde en el tercer tiro entre y te dé 4% de probabilidad de ayuda. Y en esos primeros dos tiros, ¿qué insignias tú crees que te estuvieron ayudando? Porque no fue máquina verde, no fue máquina verde. Bien importante que tomen eso en consideración cuando están invirtiendo puntos en esta insignia. En mi opinión, nadie debe usar esta insignia más alta de bronce, especialmente si estás jugando parque. Sea 2x2, 3x3, sea Pro-Am 3x3, cualquier modo que sea 2x2 o 3x3, Stage en PS4 en Current Gen. Ya si estás jugando 5x5, pues se podría argumentar un poquito más, subir un poco esa insignia, pero es que hay tantas otras insignias que son más importantes. En el caso de Current Gen, sería básicamente alcance ilimitado, cazador de zona favorable, recibe y tira, es muy importante. Preciso es muy importante. Ya hay Band 4, podemos añadir tirador flexible que en Current Gen es buenísima, en Next Gen no existe obviamente. Por el lado de Next Gen, las mismas que mencioné, menos tirador flexible. Y también tienes tirador en ritmo, también tienes Stop and Pop. Hay muchas insignias que son mucho más importantes, también como vendas en Next Gen. Así que es importante que uses estas otras insignias de tiro sobre máquina verde. Tirador en volumen, tirador en masa, mejor dicho, Volume Shooter en inglés. Otra insignia que te va a ayudar más que máquina verde, porque vuelvo y repito, a menos que tú tires dos tiros perfectos primero, máquina verde no te va a ayudar hasta que hagas tu tercer intento. O sea, no te está ayudando, no te está ayudando y mucha gente, mucha gente me va a decir lo siguiente. Ah, pero es que yo cuando tiro, o sea, desde que meto el primer verde me sale arriba, me sale arriba saltando máquina verde. Les he dicho muchas veces que porque arriba salga o te salta una insignia, no necesariamente te está ayudando en ese momento. Igualmente hay insignias que te van a ayudar y no van a saltar en ese momento. Es un problema con el juego, no sé por qué es así, no debería ser así, pero es 2K, estas cosas van a pasar. Máquina verde puede salir desde tu primer verde, puede saltarte en la partecita de arriba, pero no significa que te está ayudando, solamente te está dejando saber que ese tiro que metiste contribuye a tu secuencia para máquina verde. Por ejemplo, si el primero fue verde, pero el segundo fue blanco, pero te sale arriba el loguito de máquina verde, o sea, te salta que entró en efecto máquina verde, lo que te está dejando saber es el juego, es que ese tiro contó para activar máquina verde. Así que tu tercer tiro, o sea, el siguiente tiro después de ese, sí va a tener el gran potenciador de 4% de máquina verde si es que lo tienes en Salón de la Fama. Pero ¿saben qué? Si quieren, no me crean a mí, créanle a NBA2KLab, que es la compañía que se encarga de hacer todas estas pruebas meticulosamente. Y también hay otro youtuber que se llama NBA2KTUTES, ambos de estos contenidos mencionados son en inglés. Ellos también hicieron las pruebas con máquina verde, bien específicamente con controles modificados que les permitían soltar el tiro perfectamente todo el tiempo para probar realmente cuán efectivo puede ser máquina verde. Y en el caso de NBA2KLab, fuera la data que le comparé al principio, o sea, de 41%, te puedes subir, bueno, ya prácticamente 42% a 47%. Eso sería un máximo de hasta 5% y hay muchas otras insignias como las que mencioné que te van a dar mucho más potenciador en Salón de la Fama que en Máquina Verde. Y no son situacionales esperando a que tú metas dos tiros antes de ayudarte, ¿ok? Así que lo mejor es usar la bronce o no utilizarla, ya que es una inversión de un solo punto por 2 o 3%, así que en ese caso te va a estar ayudando más. Y según la data de NBA2KTUTES, realmente de nada a Salón de la Fama lo que puede cambiar de que no saques tres verdes a que sí saques tres verdes corridos, la diferencia es bien pequeña. Así que realmente, como les dije, mejor invierte esos puntos en otra cosa. Ya si eres un tirador puro y tienes 26, 28, 30 insignias de tiro, pues no sé dónde demonios las vas a poner, así que ¿por qué no? Pues ponerte Máquina Verde en Salón de la Fama, porque anyways, muchas de las otras insignias no sirven o no hacen nada. Pero la mayoría de las personas tienen entre 14 y 20 insignias de tiro aproximadamente y obviamente hay mucho mejores insignias. En el canal hay videos donde voy en detalle diciendo cuáles son las mejores combinaciones de tiro, así que busquen esas guías de insignias en el canal. Las tengo desde 2K20 para acá, 2K21 current gen, next gen también. Así que asegúrense de ver esos videos porque les van a ayudar mucho y se los dejaré también en el área de la descripción si quieren darle un clic e ir directamente a esos videos. Déjenme su opinión en el área de los comentarios. ¿Están de acuerdo con lo de Máquina Verde? ¿Cuál ha sido su experiencia? Mi opinión no es solamente mi opinión, está también basada en la dada de NBA2KLAP y NBA2KTUTES, así que tiene base y fundamento. Así que déjame saber si la tuya también tiene base y fundamento, si es diferente o si es simplemente tu opinión en los comentarios. Y si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo! A mí no me importa lo que diga Mike. Si a mí me gusta Máquina Verde, pues yo uso Máquina Verde, el pro soy yo.